Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Aquí les traigo a compartir este videíto que me estuvieron solicitando de dónde comenzar con tus Swarovskis y qué tamaños puedes usar. Así que pues sí chicas, aquí les voy a compartir qué tamaños con los que yo comencé y qué es lo que más te conviene. Así que pues sí chicas, aquí vamos a comenzar y pues les voy a estar mostrando los tamaños que compro, qué tamaños yo uso más, los vamos a estar comparando qué tamaños y también les voy a estar mostrando unos clones que por ahí tengo chicas que pues no es Swarovski. Así que pues bueno, aquí yo tengo estas figuritas, yo les sugiero chicas que no comiencen con las figuritas. Esto es más como para ya técnicas más avanzadas, bueno si eres principiante, ¿verdad? También estos chicas, nada más porque son en tendencia, están en tendencia no significa que los necesites. Así que pues yo te sugiero que ni siquiera te enfoques en eso ahorita. Vamos a decir que tú quieres colocar piedritas en forma de coronita, en el área de cutícula, en tus uñas y pues con eso yo siempre, siempre lo he hecho en mis videos y siempre más bien con eso comencé. Así que pues por ejemplo aquí yo tengo el número 16, el número 10, 12 disculpen, 10, 7 y 5. Ahí no enfoco bien, así que se los voy a mostrar de nuevo. Este es el número 16, 12, 10, 7 y número 5 chicas. Así que pues esos son los números perfectos que te ayudan a ti a formar una coronita en esa área de cutícula perfectamente chicas. Caben muy bien y se miran muy bonitos también. Así que pues también aquí estoy utilizando el número 7 para el centro de la florecita y pues aquí tengo el número 7 chicas. Aquí lo pueden notar. Este es el de, este que acabo de sacar es el de Nail Supply Glamour chicas. Que es lo mismo, es igual Swarovski chicas, pero pues para no rebrujarlas a ustedes ni confundirlas, quise ponerlos así nada más. Así que pues aquí ya los tengo centrados chicas aquí y pues aquí tengo todos los números que yo encargué. Y pues también que yo les, les sugiero que ustedes usen. Aquí tengo el número 3 y el número 5. Ustedes pueden notar aquí chicas que el número 5 es un poquito más grandecito que el número 3. El número 3 se me hace demasiado pequeñito, pero si lo uso y si me gusta. Así que pues aquí pueden notar la diferencia de los dos. Y pues el número 3 chicas a mí me gusta para cuando tú vas a poner cristales en toda una uña completa. A mí me gusta para que tape esos recovecos que quedaron, esos huequitos y pues tú pones el número 3 y ya llena toda la uña completa. Así que pues bueno, como les comenté, este es el número 5 y este es el número 3. Así que pues aquí les voy a estar mostrando el número 7 y el número 10. Y también aquí ustedes pueden notar que el número 10 es también un poco más grandecito que el número 7. Ahí pueden mirar la diferencia entre los cristales. Este es el número 10 y este de abajito es el número 7. Así que pues también les sugiero que se agarren estos numeritos chicas, ya que son muy, este, te ayudan mucho a crear esos diseños bonitos, ¿verdad? Que andan mucho en tendencia. Y pues por acá chicas, si quieres algo ya más grande, este es el número 14. Que yo les, yo el número más grande que tengo en el momento es el número 16. Este es el que yo tengo en mi, en mi uñita. Aquí lo pueden mirar, es un poco más grandecito. El 14 es el, es un poquito más chiquito. Y ahí disculpen que ahí tenía glitter. Pero este, ustedes pueden notar aquí la diferencia de los dos. Pero pues, si ustedes no quieren algo muy grande, yo les recomiendo el número 14. El número 14 es perfecto. Pero pues si se quieren ir un poquito más grande, este es el número 20. Este lo acabo de comprar, no lo tenía en mi colección de cristales. Así que pues bueno, aquí este yo se los voy a estar mostrando. Que el número 20 sí es mucho más grande que el número 16 que yo traigo en mis uñitas. Aquí se los voy a estar mostrando chicas. Ahí más o menos se alcanza a apreciar la diferencia entre los tamaños. Pero pues como les digo, sí es, sí es un poquito más grande. Así que pues bueno chicas, si ustedes me dijeran a mí que con qué tamaños comenzar. Yo les diría que con estos chicas. Yo les diría que comenzara, que comenzaran ya con, con estos números. Ya que son los que más yo uso y más he usado yo durante los años, este, en mi mesa de trabajo. Personalmente en mis uñas y con mis clientas. Así que pues yo aquí les voy a estar mostrando chicas un poco de mis cristales que yo tengo por aquí. Esos son cristales, esos, eso es Swarovski en la arriba. Y eso que yo les estaba apuntando ahorita, el número 3, son este, son clones. Así que pues son los que yo uso para mis videos y mis uñitas de práctica. Ustedes pueden notar que uno si se mira más cristal, se mira más de calidad. Y el otro se mira como un tono verde. Muy raro agarra ese tono. Pero si tú, si tú recoges, ahí disculpen eso chicas, si tú recoges uno y uno no se mira la diferencia. Pero allí en sí, en muchos se mira mucho la, la diferencia. Ese es el número 5 chicas y es el más pequeñito, pequeñito que yo traigo en mis uñas. Este es el número 7 y son los dos chicas que yo uso más. Los uso mucho y del número 12. Así que pues ustedes pueden notar ahí chicas, que son las, las tres, este, cuadritos o compartments que están más, más solos. Yo uso mucho el 12, el 7 y el 5. Son los que siempre estoy usando en mí y en mis clientas chicas. Mis clientas no son mucho de muchos cristales, pero a mí me gusta darle opciones a la clienta. Ya si quiere algo más barato, le pongo el clon y si quiere ya algo más de calidad, pues le pongo el Swarovski. Así que por eso me gusta tener variedad para ellas, para que pues de ellas deciden y de ellas depende, ¿verdad? Así que pues bueno, si ustedes me dijeran dónde comenzar, yo les diría que comenzaran con el número 5, el número 7 y el número 10. Esos son chicas, para mí, los esenciales. Los número 1 chicas. Si quieren agarrar uno más grandecito, cómprense el 16 o el 14, para que ustedes comiencen a hacer sus diseños tan bonitos. Esos diseños de Instagram que andan tanto en tendencia. Así que pues estos les digo yo chicas, que para mí, yo, esos son recomendados al 100 chicas. Ustedes vayan y opten por esos números. Este, como les comenté, las figuritas, para un lado chicas, todavía no se enfoquen mucho en esto. Igual los demás cristales, o sea, no se enfoquen mucho en eso. Lo más usable es el aurora boreal, los que les acabo de mostrar hace ratito y pues en los números en los que se los mostré. Así que pues sí, mis chicas, estos son los aurora boreal y los números que les estoy recomendando. Así que pues sí, espero y pues les haya ayudado, chicas, este videíto. Y pues aquí abajito les voy a estar dejando donde pueden conseguir sus cristales a muy buen precio. Porque estos son de muy buen precio y de excelente calidad. Así que pues aquí abajito les dejo la información. Y pues bueno, miren, aquí les muestro mis uñitas, chicas. Que mil disculpas que no les pude grabar video. Mi teléfono no tenía pila. Pero pues son las uñitas que voy a traer por un ratito. Así que pues bueno, mis chicas, muchas gracias. Cuídenseme mucho. Nos miramos a la próxima. Y pues, esperen otro videíto. Bye, bye. Bye.